Hola a todos, bienvenidos a mi canal, The King of the Magazine. Hoy vengo a vosotros con una noticia muy especial. Si te gusta mi canal, puedes apoyarme suscribiéndote a mi canal y compartiendo mi vídeo. Los jóvenes y talentosos actores del mundo de la televisión turca, Mer Ramaz Andemir y Afra Sarasoglu, han estado en la agenda últimamente con su relación. La pareja, que por un tiempo sacudió al mundo de las revistas con su cercanía, se sorprendió con las acusaciones de que se separaron hace un tiempo. Pozzam, cuya estrella ha ascendido recientemente, dejó su huella en el mundo de las revistas con sus últimas declaraciones. Beril Pozzam anunció que intervino para romper el hielo entre Mer y Afra. Los reconciliaré, dijo, sorprendiendo a todos. Aunque ha habido muchos rumores sobre los motivos de esta separación, ninguna de las partes ha hecho una declaración oficial. ¿Fue la carga de trabajo del dúo o la intervención de otras personas lo que provocó esta separación? Mientras todos se preguntaban las respuestas a estas preguntas, este misterio se esclareció un poco más con la intervención de Beril Pozzam. Beril Pozzam mantiene una estrecha amistad tanto con Mer Ramaz Andemir como con Afra Sarasoglu. Esta amistad se volvió aún más importante, especialmente después de la crisis en las relaciones entre Mer y Afra. Beril anunció que estaba tratando de resolver los problemas entre ellos reuniéndose con ambas partes por separado. Pozzam, que desempeñó un papel de mediador en este proceso, afirmó que sentía que Mer y Afra todavía tenían vínculos emocionales entre sí e hizo la siguiente sorprendente declaración, ambos son personas muy valiosas y realmente se aman. A veces, los pequeños problemas pueden convertirse en grandes problemas, pero les ayudo a superar esta situación. Haré todo lo posible para reconciliarlos. Gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. 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 Adiós.